bienvenidos amigos como están gracias por estar presentes y como siempre pasando un bonito día estos días estas semanas y sobre todo en eterno recuerdo de las hermosas canciones que siempre han marcado como dice una huella imborrable en cada uno de nosotros ya que son música que tiene mejor dicho son canciones que tiene una letra tiene un sentido sobre todo transmite un mensaje de diversos tipos de amor de esperanza bueno en este caso de leo dan también en canciones dedicadas a lo que es el creador no adiós a jesús en una de las canciones menciona mucho lo que es todo la religiosidad y en general dentro del canal recordamos a muchos cantantes y agrupaciones que han dejado una huella imborrable en muchos países en unos más conocidos que otros y lo importante es siempre vivir no vivir las monosas canciones escucharlas bailarlas acompañándolo junto con la familia porque transmiten mensajes mayoría mensajes positivos no como ahora actualmente hay ciertas canciones que no que solamente es comercial y pasa como dice pasó de moda y queda en el olvido sin embargo estas canciones han quedado y quedan y quedarán siempre en nuestro recuerdo mientras existamos sobre todos los que somos románticos muy bien entonces vamos a continuar en esta es en esta oportunidad con otros tres discos más de la discografía en vinilo del gran leo da algunos discos que tenemos en la colección y ahora nos vamos hacia venezuela en venezuela se editó este don play leo dan serie los más grandes éxitos y volvemos a gran leo dan y sentado que es orilla de lo que estamos en un muelle no está un muelle está casi se ve claramente que a veces un barco un yate cosa que leo dan hasta aquí y vamos a ver la contraportada no también una foto y grande leo aunque es diferente de otros países que temas contiene este disco los serios los más grandes éxitos de leo dan está por ejemplo como te extraño mi amor por un caminito yo sé que no es feliz estelita quiero enamorarme de ti santiago querido y en el lado de esta que hermosa noche celia compréndeme pensar que tengo 20 años te prometido cuando una mujer bonitos temas editados por cbs ajá en mencionar acá cbs columbia bueno el precio serie especial otros detalles está hecho en venezuela por cbs columbia marca registrada el sonido joven que viaja a través del mundo de la música y como menciona esa frase no el sonido joven que viaja a través del mundo de la música y este disco es del año 1970 y mira imagínense cuántos años han pasado y seguimos escuchando estas hermosas canciones en el vinilo acá tenemos para que vean para que puedan apreciar están los temas bueno la licencia de cerveza argentina de todos los temas como vemos leo da dice todos los surcos todos los surcos de leo da hecho en venezuela ese es en el lado en un lado y en el siguiente en la etiqueta en la etiqueta menciona en 1970 igual con todos los temas igual menciona todos los surcos son de leo dando todos los surcos está claro porque algunos tal vez no sepan que cada tema cada disco mejor dicho cada tema en el on play está dividido por surcos no cada surco en este caso esas líneas unos surcos más profundos o más largos y otros está grabador los temas muy bien también bueno por donde circula el la púa del tornamesa también eso mejor dicho eso son también los surcos no en la cual va pasando lo que es la música bien vamos ahora con el siguiente disco leo dan canta folclor en esta oportunidad leo dan se como dice argentino también dedicó canciones no solamente en méxico a rancheras sino también en argentina hizo popular este tipo de canciones no lo que son las chacareras o algunos otros ritmos que vamos a ver tanto como canción y por la mayoría son chacareras a ver este es bueno la portada vemos una foto grande del gran leo dan el álbum le vamos a ver qué temas contiene este disco que fue editado en el año 1981 a ver lado 1 chacarera del mamó te ves en la chacarera de leo dan soy de orán no ahora no es una recuerdo haber visitado esa ciudad está el norte de argentina orán es una ciudad te pienso encontrar villa mercedes a tamisqui bueno es una zamba dice más de la ciudad cuando nació leo dan flor de jazmín también una chacarera grito macho es una zamba lo mucho que te di una canción de la telera chacarera y eres la niña bonita chacarera bonitos temas de recuerdo cantar folclor en dirección artística hugo videla arreglo y dirección hugo videla otros lps que no deben faltar en su discoteca web que se estaba promocionando en 1981 está este disco menciona el chango nieto también casi luego hablan de el chango nieto y con daniel toro también está el gran recordado daniel toro también bueno está julia elena dávalos y el último los las voces de orando también de la ciudad de orán de los datos edición en síntesis en casa discos cultura cbs marca registrada industria argentina 1981 ajá bien es un disco muy bonito algunas canciones dedicadas a su natal ciudad a su pueblo lo que es hacia argentina en general y vemos acá la etiqueta todo igual de los detalles bueno este es el lado 2 1981 a la dirección todo lo que hemos mencionado y en el siguiente lado es en el lado siguiente lado 1 está también los mismos temas que ya se ha referido con todos los detalles que se manifiestan aquí en la etiqueta muy bien listo entonces vamos como siempre con leo dan continuar y vamos a mostrar otro disco del año mil novecientos setenta y seis que estaba haciendo ese año pues ya cuarenta y cuatro años de esta de esta bueno este disco tengo en la portada cada leo dan los últimos éxitos hasta ese momento ajá y vemos que vamos a ver la contraportada menciona leo dan no los últimos éxitos que temas contiene vamos a ver tu loco amor mi vida sin ti mar y mi amor mucho 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 con los brazos cruzados una muchacha y en el lado 2 porque jamás te olvido nuestra despedida será posible amor el mundo sigue girando tú lo tienes todo este disco fue edita en mil novecientos setenta y seis como pueden ver en eeuu ajá y tiene un bonito texto que vamos a compartir con ustedes para que tengan una idea que se opinaba en ese contexto musical del año mil novecientos setenta y seis cuando leopoldo dante teves formó a los trece años un conjunto folclórico en su ciudad natal santiago del estero en argentina no pensó seguramente que estaba comenzando a construir a leo dan hoy primerísima figura de la nueva ola y creador de un estilo nuevo en ese género la carrera de leo dan puede considerarse meteórica para vencer el aburrimiento de los días lento de su ciudad natal le organizó un conjunto folclórico con otro chico de su edad tenía entonces 13 años y el conjunto duró solamente dos en ese breve tiempo se presentaron en la radio y otras actividades artísticas con verdadero éxito pero el grupo finalmente se disolvió ya que sus componentes perdieron el entusiasmo por las ambas y las chacareras un nuevo ritmo comienza entonces a hacer vibrar la juventud un ritmo un ritmo que irrumpe en las ciudades y llega a los pueblos más alejados en el año 1960 leo dan se siente irresistiblemente atraído por una música vibrante y joven a la que respondía su propia juventud inquieta compuso en esa época su primera canción que tituló dulce cristina inspirada por una bella vicinita desde entonces todas sus composiciones llevan en su mayoría nombre de mujer ingresa en una orquesta las estrellas americanas del jazz pero su paso fue breve con este conjunto porque limitaba su inquietud artística le impedía manifestarse libremente dejó la orquesta y con otro muchacho de su edad integró un conjunto para interpretar rock y twist que se llamó los demonios ahora podría dar rienda suelta su imaginación sus canciones suaves tiernas se destacan por la sencillez del estilo y la originalidad de los temas su poesía es suave y espontáneamente juvenil graba con columbia su primer hizo como solista con dos composiciones originales suya celia y siento que te amo este primer disco en 45 marca un punto de partida hacia la fama que sigue en ascenso vertiginoso sus canciones se han popularizado y el número de sus admiradores en todo el continente forma legión leo dan no solamente hay una de las primeras figuras del mundo artístico argentino además de la televisión el disco y ahora el cine han popularizado su figura en todo el continente americano convirtiéndolo en todo un astro de la canción muy bien detalles muy importantes bueno ya hemos visto este este comentario ya en otros discos no están los inicios de esto que es su carrera y una breve historia tenemos acá la portada en lo que es el de etiqueta el disco en el lado uno ajá están los temas no los últimos éxitos de leo dan y en el otro lado el último éxito también están ahí los temas mencionados ajá muy bien así es amigos terminamos ya está este vídeo ya gracias por estaría acompañarnos hasta el momento siempre en el eterno recuerdo del gran de las grandes canciones de leo dan o porque leo dan sigue vigente no eso sí es algo indudable él sigue vigente él sigue cantando pueden en youtube y ver sus vídeos los duetos que ha hecho no en tanto en el año en el año 2018 y este año también no pueden ver todo eso en youtube muy bien muchas gracias por estar ahí nos despedimos y seguimos hasta el próximo vídeo con más canciones mayores recuerdos si estás invitado también el canal rc a recuerdos rc a víctor en la cual tú puedes también ver ciertas canciones que hemos subido en este formato de vinilo el gran leo dan y de otros artistas claro muy bien nos estamos viendo y seguimos en contacto cuídense como siempre y nos vemos chao